Y vale, pues vamos a hablar nosotros ahora de lo que se dijo ayer, del nuevo bufo, entre comillas, que ya hay una parte de él activo en América. Vamos a leer lo que nos contaba Blizzard ayer. Estamos trabajando en una actualización al juego que esperamos tener lista la semana que viene. Nuestra intención es mejorar el proceso de obtener objetos corruptos en personajes de nivel máximo y agilizar el sistema de mejora de la capa de Ashramás. Nuestro objetivo con esta actualización es que sea más rápida la progresión de poder de nuevos personajes de nivel 120, a la vez que los jugadores ya establecidos en el endgame tengan más decisión a la hora de perseguir los efectos de corrupción que desean. En definitiva, el resumen de todo esto. Vamos a poder elegir y comprar efectos corruptos. Vamos a poder comprar y elegir efectos corruptos concretos de un vendedor nuevo que es Madre, en la cámara del corazón. Madre nos lo va a vender. ¿Y por qué moneda? Ecos del Rocío. Uy, del Rocío. Ecos de Nialoza, ¿vale? Ecos de Nialoza es la moneda que ya está activa en el juego y que se usa para comprar esencias, ¿vale? Que se usa para comprar esencias con los Alters. Pues ahora esa misma moneda, a partir de ya, de hoy, en los reinos americanos y a partir de mañana en los reinos europeos, para todo personaje, para todos personajes, cabrones, es la feria que me ha faltado este año, para todos los personajes que hayan completado la línea de misiones de la capa legendaria, van a caer los ecos de Nialoza. Y con esos ecos vamos a poder seguir tanto comprando esencias para nuestros Alters, con nuestros Alters, como vamos a poder comprar corruptos concretos. Pero el efecto, como un encantamiento, ese encantamiento lo vamos a poder poner directamente en el objeto que queramos, en el que queramos. Es decir, yo ahora tengo unos pantalones y en estos pantalones me vendría de putísima madre el efecto del Az Devastador. Pues me lo voy a comprar, ¿cuánto cuesta? Toma lo que cuesta, dámelo que me lo pongo y ya no tengo que preocuparme de que me caiga, de que no me caiga. Directamente vas a comprar el efecto que quieras y no uno, vas a poder comprarlos todos. Simplemente, mientras más ecos de Nialoza consigas, más vas a poder comprar y tú ya te vas a administrarlos, vas a poder poner en tu equipo, etc. ¿Vale? Esto de comprar los corruptos no está todavía activo. Blizzard ha dicho que todavía está terminando el sistema y no le ha dado tiempo de que salga en este parche, o sea, en este reset. Entonces, esto de comprar los corruptos no está todavía activo, ¿vale? No está todavía activo, pero los vamos a poder comprar, los vamos a poder poner como un encantamiento en el objeto que queramos. Siempre que el objeto pueda tener, ¿vale? Siempre que pueda tener una corrupción, es decir, los avalorios no pueden, etc. ¿Qué se activa entonces hoy, Epsilon? ¿O mañana? Pues lo que se activa es la mejora de la capa. Esto es para los Alters. Lo otro que he dicho, si bien es para los Alters también, pero muchos Main están ahora mismo así con los ojos, así diciendo ¡Quiero mi corrupción! Ahora no hay quien me la quite, ¿no? Eso sirve para los dos, Alters y Main. Pero la mejora de la capa va dirigida a los Alters. Ya sabéis que, pues en algunos casos, para upgradar la capa a un nivel entero necesitas entrar varias veces en la visión. Bueno, pues Blizzard va a facilitarlo más de forma que a partir de ya, esto sí va a estar activo, esto ya está activo en América y estará activo mañana en Europa. Tú puedes mejorar la capa directamente en un solo room. Haciendo un solo room vas a poder mejorar la capa. Entonces, antes si te podían caer dos páginas por room, te van a seguir pudiendo caer dos páginas por room. Pero ahora, a lo mejor, en vez de seis, en vez de cuatro papeles o pergaminos de estos solo te piden los dos que te caen. Y con eso vas a poder upgradear la capa mucho más fácilmente. Por lo tanto, tú, Alters, puedes poner la capa al día súper rápido. Súper rápido o al menos mucho más rápido que actualmente. Y aparte, van a caer más monedas. Esta moneda, los ecos de Nialoza, esta moneda, pues va a caer mucho más de lo que cae ahora. Entonces, esto ha creado algunos debates y algunos problemas. Uno de los debates que ha creado es algunas personas que han podido, con su main, ir farmeando ecos de Nialoza durante todo este tiempo. Por lo tanto, porque se dejaron alguna especialización de otro personaje y tal, no la han comprado. Y entonces, con los main han podido, sin saberlo, sin quererlo, han podido farmear muchísimo. Y ahora mismo, pues su main tiene un montón de ecos de Nialoza. Bueno, Blizzard, para evitar, entre comillas, para evitar que haya una diferencia muy grande en este aspecto. ¿Vale? Para evitar que haya, se cree, unas personas que tengan ya muchísimas y puedan comprarlo todo. Va a multiplicar por 5 el precio de todos los objetos, de todas las esencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que eso, algunos jugadores se están quejando porque eso parece que no va a ser suficiente. Ya que hay algunos que tienen tropecientos mil ahorrados. Pero bueno, aquí podemos ver. Una esencia de rango 3, hoy día, si tú las quieres comprar con tu alter, te cuesta 500 ecos de Nialoza. Pasado mañana, o mañana, te va a costar 2.500. Pero, pero, obviamente van a caer muchísimas más. Más ecos. Caen, en vez de 125, por un asalto te van a caer 625. Es decir, es una multiplicación para intentar minimizar las personas que hayan guardado ecos con respecto al primer día. Y mira, aquí podéis tener algunos precios. Por ejemplo, succionador 1, magistral 1, devastación crepuscular 1. El 1 va a costar 6.250 ecos. Si quieres el rango 3, 15.000. Pues ahorra, ¿no? Pero el caso es que ahora que puedes ahorrar, y te lo compras, y te empepinas. Y ahora la gente va a farmear con su main o con su alter para ponerse embrutecido, ¿vale? Y ahora sí, que cuando vayas a medirte el EPN en una raid, ya no vas a poder decir, es que se pega más que yo porque tiene los corruptos. Bueno, no, ahora tú también los puedes poner. Si no pegas más que él, es porque es más bueno que tú. Y se acabó ya la problemática que hay, porque todo el mundo dice, no, no, es que pegan más que yo porque tienen los corruptos buenos. Pues eso, si farmeas ahora, se va a acabar. Ahora se va a medir bien el EPN en la gente, que es lo que, bueno, lo que entretiene a muchos jugadores. Al final de la expansión, muchas veces lo que entretiene es medírsela. Y bueno, esto siempre ha existido y tampoco pasa nada, ¿no? Está bien también que de vez en cuando haya un poquito de competición sana. Y sí que es verdad que la frustración, la frustración de no tener un buen corrupto, pues ahora se puede ligeramente solventar con el tiempo. Y cuando hayan pasado las primeras semanas, todo el mundo debería tener lo que de verdad quiere tener. Porque Blizzard ahora te lo pone fácil. Entonces, no sé qué pensáis de esto. Pero yo creo que es muy bueno. Bueno, es un sistema que podría haber salido así directamente desde el principio, pero claro, hubiera cortado muchísimo el contenido porque quitaría totalmente el RNG. Quitar el RNG 100% en un juego de rol, en un MMORPG, es quitarle la gracia. Siempre hay, tiene que tener un poco de RNG porque si no el contenido se te hace trivial siempre, ¿no? Pero bueno, van a ser cuatro meses después de la salida del parche. Yo creo que hay que entenderlo como una maniobra muy buena para que los jugadores sigan jugando, se sigan entreteniendo, no solo que sigan cobrando ellos, que obviamente sí, pero también para que los jugadores sigamos entreteniéndonos por el dinero que pagamos. Yo creo que, bueno, que está bien, ¿no? Que como menos, nadie debería quejarse porque lo pongan. Como poco, porque es una mejora, una ventaja y eso. Que nos va a hacer que los meses que quedan sean más llevaderos. Creo que junto con el bufo de reputación que hemos tenido, con el de experiencia que siguen teniendo y tal, yo creo que, bueno, que está bastante bien Blizzard, al menos, aunque nos ha cortado el parche 8.3.5, está intentando darnos soluciones para que el tiempo no se nos haga tan pesado que en otras expansiones sí se ha hecho pesado y no nos han dado nada, ¿vale? Así que, bueno, yo dentro de lo que sea, está bien. ¿Estrellas del infinito se puede comprar? Sí, por supuesto. Es que esto solamente es un ejemplo, ¿vale? Estos son solo ejemplos, ¿vale? Vais a poder comprarlos. Y no solo eso, vais a poder comprar con ecos de Nialoza directamente receptáculos también, no solamente con los puntos habituales. Y me habéis preguntado, ¿cómo se consiguen los ecos de Nialoza? Pues haciendo el contenido normal, haciendo los asaltos, haciendo... ¿qué más? A ver, no sé si está en este artículo o en el original, pero prácticamente todo el contenido actual te da ecos de Nialoza. Los asaltos, por supuesto, pero creo que los cofres te dan, las misiones te dan, etcétera, etcétera. Todo da ecos de Nialoza, ¿vale? Todo el contenido actual del 8.3 da ecos de Nialoza al completarlo. Entonces, eso es lo más importante, que no tienes que hacer nada especial salvo el contenido que ya había. ¿Vale? Y yo creo que eso es muy importante.